Y pues bueno Freaky Friends, ya es la última muñeca, sí, de la colección Hechizaba Sonai, o Farring Sonai, o Sandalias de Hierro, o Nice, o como ustedes le quieran llamar, On Axe. Y por último voy a abrir a Poppy, Poppy O'Hare, la hermana gemela de Holly, aunque esta Poppy viene super honey porque trae el pelo largo, y pues nada, trae la cara exactamente igual que las otras, el mismo color que las otras, nada más lo que cambia es el color morado, el hoyito pues todas la traen, la ilustración de ella, en eyes bonita, atrás viene exactamente igual, todo igual, lo único que cambia pues es la ilustración que ahora sale ella, y dice que a alguien enseña a patinar, a alguien enseña a patinar urgentemente, porque me quiero imaginar lo que no sabe patinar. Y pues bueno ya sacamos a Poppy O'Hare de su caja, sí, viene con una base plateada, todas traen la misma base, eso no cambia, es un poco color, y pues Poppy O'Hare es como que, es la que más le respetaron el estilo de la ilustración, lo único que no trae, pues es que el top debe de ser tornasol con los colores rositas y moraditos, pero no trae, es plateado como el de doshes, pero pues nada, todo lo demás que no trae como debe de ser. Trae su cabello más largo de lo usual, se puso champú creste o algo así, y trae una tiara que son tres copitos de nieve, transparente, así blancoso y transparente, y pues su característico color de pelo, lo trae el pelo suelto, no trae un peinado en específico, más que el fleco partido, así a los dos lados, morado y café, una combinación que es muy rara para mí. Y pues nada, del maquillaje, todas traen el maquillaje normal, que ellas se lo sientan más bonitos, son sombras completas, color rosa, así pastel, medio blancocillo, ella no trae brillitos en las cejas, y el copito de nieve que ellas trae, es morado, y ahí así le pintamos los labios de color rosita y con gloss y todo el chobo, y trae estos adentitos que son unas estalaguitas, rosas, transparente, con un copito de nieve. Creo que en este lado se aprecia mejor. Y pues bueno, así para que hagan los pichos, saliendo ya, y pues trae estas sombreras transparentes de color morado, que trae flebesitas y copitos de nieve. Y esto es como que churritos de hielo, en los hombros. Y se agacha en la parte de atrás. Como les dije, el top del vestido debería de ser tornasol, pero lo trae simplemente plateado, es igual que el de noches. Y ella no trae cinto de hielo, ella lo que trae es unas correllitas plateadas, con unas tijeras y un copito de nieve cayendo de aquí, y de la parte de atrás se agarra así como que de una florecita. Y ya, es lo que ella trae como cinto, ella no le pusiera un cinto de hielo. Y el vestido de ella cambia, en lugar de ser chiquito de aquí enfrente y atrás más grande, el de ella va así, es asimétrico, va de chiquito a grande así de lado. El tool de brillitos de ella es rosa con morado, es así como que cambia de color. Y copitos de nieve blancos que semejan a la nieve, por obvias razones. Y ahora trae su forro blanco. De una tela suavecita. Y pues de ella los patines me gustaron su navajita para patinar, pero también son unas botas así abiertas de la parte de enfrente, en color rosa, transparente, con brillitos y muchas correllitas. Y de la parte de atrás no se pierde de nada, aquí trae como su paraperuchito. Y de la parte de enfrente tampoco está así muy guau. Y lo más genial de la muñeca son las navajitas del tacón o del patín, que son unas espirales de color rosita, tres paletes, con brillitos. Y pues bueno, eso es todo de la muñeca. Y su bolso que es este hexágono con un copito de nieve y una cuerdita para agarrarlo y tijeritas y copitos de nieve de estampado. Y otra cosa, como les iba a mencionarles, trae esta pulsera que la muñeca también lo trae. Que son cordoncitos y un copito de nieve, aquí como que una florecita. Y ya es todo, está muy sencillito. Y pues nada, eso ya fue todo por la muñeca de Poppy. Poppy, esta Poppy que se ve más holly que nada. Pero pues bueno, a ver que vamos a explicar en el capítulo cómo será y qué va a pasar. Eso fue todo por el video de hoy. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció la muñeca. Si les gustó o no les gustó, también denle like al video, like a la página de Facebook y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Y les adiós, Poppy. Bye.